Continuamos describiendo este espacio de intercambio directo entre productores y entre productores y consumidores de productos y derivados de coco que se ha establecido en la ciudad de Chetumal del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Muy buenas tardes, días todavía, me amaneció temprano ¿Usted está expendiendo aquí productos? Sí, todo lo que es derivado del coco, productos desde agua hasta dulces, el coco seco, cremitas, todo lo que es derivado del coco estamos ofertando ¿Y usted cómo ve esta posibilidad de que venga a expender directamente como productora al consumidor sin espacios intermedios? ¿Cómo la ve? Pues muy bien porque es oportunidad para nosotros como productores para ofertarnos el producto sin intermediarios para que sea totalmente de nosotros, pues hacia la gente vender el producto ¿Y para el consumidor qué ventaja tiene? ¿Tiene alguna ventaja? Claro que sí, porque es producto 100% puro y además está al alcance de las casas por ejemplo con este parque de Larol Merino, está cerca de las casas de ellos, lo pueden adquirir fácilmente ¿Y en cuanto a costo? Igualmente está súper barato, precios muy bajos y accesibles hacia el público y hacia las personas que gustan venir a adquirir O sea, usted como productora está generando derivados del coco fresco, digamos Así es ¿Y la ventaja es cuál? Pues que el consumidor que lo viene a adquirir hacia nosotros, aparte de que es económico, es 100% puro del producto del coco y cosas muy ricas Así es ¿Nos podría explicar brevemente qué es lo que tiene aquí? Veo que hay algo aquí cubierto Eso son aguas 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 de coco Este, dulce A ver, a ver, ¿este es dulce de qué tipo? Empanaditas de coco que es horneado ¿Puedo tomar uno para que se vea? Sí Ándele, se ve delicioso Sí ¿Está relleno de qué? De coco, es coco Dulce No, no es de coco dulce ¿Esto qué es? Aceite de coco Este es el aceite de coco Este es el aceite de coco Muy elaboroso su producción Sí, bastante, pero vale la pena Coco tostado para el yogur, para la fruta, palanqueta de coco, la carne o el neollo que le dicen acá de coco Cremitas, coco seco, coco rallado ¿Coco? Coco rallado Rayado, fresco Fresco, fresco, fresco ¿Y cuál es el seco? Este es el seco Ah, correcto Es la bola que estamos Ah, ya muy bien Y el coco de agua Este se vende... La bolita, así O partido como requiere Partido con chile y eso Así es Es una delicia Así es Y el coco de agua Que es principalmente lo que se llama ¿Y esto qué es? Ah, es para darle sabor Sí, es el picante El picante Y el limón Y el limón Así es Palanqueta Mire, aquí se ve ¿Puede abrirlo? Es limón fresco Nada de nada De nada Bueno, pues este ¿Su nombre cuál es? Salmi Rodela Ah, quisiera enviar algún mensaje a los... Sí, que nos visiten Video visitantes Que nos visiten Vamos a estar aquí cada domingo Que vengan a conocer nuestro producto Y no se van a arrepentir Ahora, este video se va a ver en todo el mundo Ah, no sé Pensando en un mensaje a la humanidad ¿Cuál sería? Pues se consumen productos del coco Que son buenos Tienen muchas vitaminas Y que además, este Ayuda al productor A mejorar Muy bien Muchísimas gracias